Oiga, y este fin de semana se aperturaron los ocho nuevos módulos de atención ciudadana para distintas áreas administrativas justamente en el Ayuntamiento de Tepehaca. Obras que forman parte de la recuperación y restauración de la presidencia municipal de esta demarcación con la finalidad de brindar una mejor atención a todos los ciudadanos que requieran de algún trámite. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de nueve de la mañana a seis de la tarde y sábados de nueve a dos. El presidente municipal de Tepehaca, José Huerta Espinosa, junto con el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa y otros funcionarios públicos, develaron la placa inaugural. Acá se ofrecerá catástrofe predial ya que ese ayuntamiento no contaba con las instalaciones adecuadas. Aquí tenemos rampa para personas con incapaz diferentes, sanitarios, para que puedan venir. Obviamente en el tema de la gente de repente con hijos, módulos de atención mucho más rápidas, pero también con una estructura ya más digna. La gente ya conoce obviamente parte de la presidencia municipal, nosotros somos cabecera de distrito. Entonces aquí viene gente de Tecali, viene gente de Acajete, de Acaxingo, a diferentes trámites.